¿Cómo tener un mejor control sexual? Esa es una pregunta que, pues, interesa. Interesa porque hoy día con todo este mundo sexualizado, uno quisiera tener más control sexual. ¿Te lo va a enseñar un monje? Bueno, lo que te voy a enseñar hoy es algo que te va a sorprender, que te va a dar este control sexual. Sigue el camino, transformate, cambia el mundo para siempre. Namaskar, soy Dada Yapa Mantra de Panasya. Hoy vamos a hablar de prepucio. Claramente, en este video tú entiendes que es para hombres, pero también para mujeres, porque todas las mujeres tienen una pareja, tienen un papá, claro, con tu papá tal vez no hablo de eso, un primo, un amigo, ¿sí o no? Es como muy normal. Entonces, si tú aprendes una cosa tan sencilla que le va a servir a tus hombres o a la persona que tú amas, te sirve. Y si tú eres hombre, hermano, esto aquí lo puedes hacer tú mismo, porque estamos hablando de ti. Muy bien. Sí o no que esta historia del prepucio es una cosita un poquito rara, es como se llama, pecaminosa, porque estás hablando de eso. Ok, vamos a mirar un poquito a la realidad. Cuando tú vas en un baño de hombre, aún siendo hombre, la mujer puede evitar dar la puerta, ¿sí o no? Está un olor a veces férito, horrible, ¿sí? ¿Por qué? Esa es orina que ha fermentado, que sea ya bacteria, ¿sí? Pero esta misma orina, que está en el piso, por todas partes, ¿sí? Los hombres son como las personas humanas, ¿sí o no? Y también tenemos que cuando nosotros tenemos el glande cerrado, significa que a medida que esto quede un pene, y tengo toda la piel encima, ¿ok? O sea, encima del glande, ¿qué pasa? Que después de orinar, si no uso el uso del agua, como hemos visto en el video antes, que te invito a ver, ¿sí? Entonces, esta gola de orina que sale después, se queda en nuestro ambiente cerrado. Y cuando tú pones una cosa como esta cerrada, va a crear bacteria y mal olor. Ok, entonces, tiene razón la mujer cuando dice, ay, muy desaseado, muy asqueroso, asqueroso, y todas esas cosas, tiene razón. Ok, ¿cómo vamos a evitar eso? Simplemente vamos a empujar la piel del glande, del prepucio, hacia arriba, hacia atrás, ¿ok? En el momento que nosotros la empujamos hacia atrás, claramente, ¿qué pasa? Que al inicio la piel, porque está habituada toda la vida, se regresa, entonces vamos a empujarla dos, tres, cuatro días, hasta que la piel no se quede ya. Ok, ¿cuáles son los beneficios de eso? Muchísimos. Primero de todo, infecciones. Yo no voy a tener infecciones, esta infección se llama balinitis, ¿ok? Porque son cosas bacteriológicas. Sabemos que esto ya no es simpático. Además, te puede tomar algún tipo de enfermedad, la puede pasar a tu pareja, ¿sí? O se puede transmitir también a los hijos. Esto es una cosa simpática, ¿sí? Entonces, la primera es esta. La segunda es que se mantiene completamente limpia esa parte. Entonces, ya no hay cuestión de infección. Y la tercera es que cuando el glande es libre, llamámoslo así, sin esta cobertura del prepucio, se vuelve menos sensible. Entonces, cuando hay, pues, una relación sexual, tú puedes tener un mucho mejor control de la circulación. Cosa que, pues, una cosa que tú has visto que yo enseño en algunos videos, te ponemos aquí abajo los enlaces, es que tú puedes seguir. Porque estamos hablando de energía, pura energía. Entonces, si tú no sabes estas cosas, porque en el Oriente no nos enseña, en el Occidente no nos enseña estas cosas. Nunca a mí me ha dicho eso. Nunca. Yo tuve que, cuando lo descubrí, pues, dices, wow, y cuando lo pruebas, porque una cosa es escucharlo intelectualmente, una cosa es probar y ver los beneficios que va a tener, ¿sí? Porque la parte de ser muy aseado, no tener bacterias, no tener mal olores, no tener este tipo de fricciones, ¿ok? Es importante porque no crea calor, porque no crea calor, no crea excitación, porque no crea excitación, no crea semen. Entonces, no piense de perder este semen, que es importante para ti, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente, en la adolescencia, ya un chico o una chica, pero un chico, pues, una chica no, un chico viene a empezar a empujar, pues, que se le enseñe al niño, ¿cómo hacer eso? Si hay, a veces, algunos hombres que lo tienen más cerrado, entonces, en ese caso, necesita una pequeña operación. La otra vez, hay personas que, de acuerdo con la cultura, Jonas en Italia nunca tiene este tipo de cultura, pero entonces no existe la circuncisión en Italia, ¿está bien? Si no hay cosas por motivos religiosos, de salud, pero no. Entonces, una cosa lo puede hacer, pero puede también no hacerlo y seguir este consejo de empujar tu piel hacia atrás. Nada más. Ahora, a través del uso del agua, como hemos dicho en el otro video, en el video número 2, ¿sí? Y hemos hablado también de esta cosa que tú, después de orinar, te tiras el agua en el genital, en el pene, entonces, ¿qué pasa? Que estas gotas salen y no pueden quedarse ya, porque ya el pene, el glándulo, es vacío. Entonces, ¿cuál es la idea? Es de seguir esta regla. Me he dicho una regla, es simplemente un consejo, un buen consejo, porque, otra vez, si estos primeros cuatro puntos que estamos hablando, ¿ok?, son para tener un equilibrio sobre la mente que se desequilibra, la mente que se calienta, la mente es loquita. Nosotros sabemos que nuestra mente humana es como un mico loco o borracho. Entonces, nosotros necesitamos mantener el bajo control. Esa es una de las maneras que los yogis desde miles de años usan y que funciona. Pruébalo y verás. Y no te olvidar que el infinito está ya en ti. Descúbrelo. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.